¡Suscríbete al canal! 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 tiene que ser lo mismo, hay que hacerse 2 años de aprendizaje, el apoyo de los empleados, 3 años de aprendizaje, 4 años de aprendizaje. No puedo entender exactamente dónde está todo esto. O sea, qué ocurre, qué ocurre y dónde nos ayudará. Más en esto, voy a preguntar, por ejemplo, estas cuatro categorías de aprendizaje, como a como se está en la presentación y en la vida, sobre el tipo de aprendizaje. ¿Parece algún rol? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Uno hemos aprendido el mismo ejercicio y a la obra de aprendizaje. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Δεν έχουν πράγματα. Μουσικά, ξέρετε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και μας λένε τα ίδια πράγματα. Δεσμεύονται. Τελικά, δεν γίνεται κάτι από αυτά που λένε. Πάμε συνεχώς προς το χειρότερο. Θα πρέπει να δούμε τι πάει λάθος. Δεν βλέπουμε κάτι στο να εξελισσόμαστε, στο να βλέπουμε μια καλυτέρευση. Así que vemos que no hay ninguna temoría, no hay ninguna acúrrucción Y puede hacer lo que quiera Ese lo vemos esto, los políticos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que entender que lo que nos ocurre hoy Será que nos ocurre a nosotros, ¿qué vamos a ver? Tenemos una gran responsabilidad, ¿qué vamos a hacer? Porque todo esto lo vemos, ¿qué vamos a hacer? Como lo vemos y otros años, ¿qué vamos a hacer? Y no lo está, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Que no tenemos algo más, ¿qué vamos a hacer? Y nos preguntamos si hay que no hay una política, ¿qué vamos a hacer? Y por qué no hay una salud, ¿qué vamos a hacer? ¿Ere posible? No tenemos algo más. Y cada uno puede decir que hay un problema, ¿qué vamos a hacer? Pero no hay nada en la salud, ¿qué vamos a hacer? Y cada uno puede decir que no hay nada en la salud, ¿qué vamos a hacer? No hay nada en la salud, ¿qué vamos a hacer? No hay nada en la salud, ¿qué vamos a hacer? No hay nada en la salud, ¿qué vamos a hacer? No hay nada en la salud, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No nos pasa nada, no nos pasa nada, no nos pasa nada. No nos pasa nada, no nos pasa nada, no nos pasa nada. No nos pasa nada, no nos pasa nada, no nos pasa nada. No nos pasa nada. No nos pasa nada. No nos pasa nada, no nos pasa nada. No nos pasa nada. No nos pasa nada. No nos pasa nada. No nos pasa nada.